Se cargó rápido, ¿eh? Y aquí, Pablito, nos encontramos en el 2 partido. Veremos que este equipo tiene una derrota más. Y es importante los 3 puntos el día de hoy. Es importante los 3 puntos, Pablito. Marito, querrás escribir el bolso después del partido. ¿Por qué me decís eso? Porque ahí tenés las repetidas que me tenés que pasar, caballero. A ver, México, a su puta madre. Dale. A ver, espérate, espérate, espérate. Déjame le bajo esta madre, güey, porque el sonido del juego está llenando. Eh... ¿Qué creo aquí? Visual. Aquí está audio. Audio de los comentarios al 4. Audio del ambiente del estadio. Vamos a dejarlo al 5. Efectos de menú de sonido al 5. Música. La música la tengo que desactivar por puto copyright, güey, que me jodí un video. Ah, ¿eso es lo que te reclamaron? Sí, güey, la música. Porque no me di cuenta que en una partecita dejé música y... Ah, lo podría quitar, güey. Pero al chile honestamente volví a resumir el video, tal pedo. Ney, ya sé que se queda bien. De todas formas, YouTube, ya te dije, no paga tanto. Ya dale listo. Güey, estás haciendo ya tus putos cambios, hijo de tu puta madre. Es que no lo hice, pero ahorita acordándome, no, no lo puedo hacer. No sé por qué, porque... La fecha se acaba de iniciar, güey. Déjate, tú, la fecha se acaba de iniciar, no estás mamando, güey. Veremos goles en este gran partido, manito. Yo no sé si decirte... O sea, claro que veremos goles, manito. Pero Brasil y Argentina es un partido aparte. Ah, puto, güey, me la taponeaste, güey. Una nueva representación de la escuela brasileña de fútbol. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Argentina con toda la carne al asador y este... ¡GOOOOOOOL! Lo separe, lo separe a los defensores, cabrón. En vez de que fueron los que es por ti, lo separe. ¡GOOOOOOOL! ¡Eh, güey, ese golazo, güey! ¿Cómo te burlé, güey? ¡Precioso, güey! ¡Güey, qué pendejo el portero! ¡Es que es Messi, güey! ¡GOOOOOOOL! Es que es Messi, totally Argentina. El segundo a este vato es rápido. ¡No! Mario, este es el clásico... Sí, el clásico Sudamericano del fútbol... Brasil y Argentina. El duelo que reviste... Más historia, más pasión seguramente. ¡No hay duda! ¡No, no, no, como Argentina dejame decirte! El 10al de 90... Es que no, no te alcanzan, güey, no te alcanzan, cabrón. Fue muy despacio, cabrón. ¡Falta, falta! ¡Falta, arbitro! ¡Eso es falta! Me tumbó, vi cómo me agarró de los huevos y me tiró al piso. ¡Qué cabrón! ¡Ay, güey! ¡Qué huerco! Eres tú, ¿eh? Sí, sí. Estaba calculándole. ¡Qué vergas haces aventando el balón, paya, cabrón! ¡Pinche puto, güey! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Más te vale que ese puto se haya herido, eh! ¡Más te vale que ese puto se haya herido! Y recién estamos comenzando, ¿eh? Yo creo que vamos a ver mucho más goles. Ya la había visto, cabrón. Güey, es que Messi no puede cagar. ¡No has metido! Pues de hecho, sí puede, güey. Sí, ya sé, güey. En la vida real, pues... Más rápido que mis defensas, es lo que estoy viendo. ¡Ah, pinche empujón de mierda, güey! Güey, te di un pinche pompazo, güey. Güey, ¿por qué la mandó allá? Güey, le, 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 le... Recuerda que ya no hayan todo apuntado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué joder! Güey, ya no lo empuje, güey. ¡Se cayó sujito! ¡Tiene a minuar, güey! ¡Ay, perdón! ¡Se la robo, perro! ¡Se la robo, perro! ¡Y, puta, güey! No es pobre técnica. Es que no tienen técnica. ¿A quién le dices que no tiene técnica, puto? Güey, ¿cómo te defiendes, güey? ¿Quién no entiende sus putas colores? ¡Qué le disteño! ¡Qué le disteño! ¡Viene el defensa haciendo lo que tenía que hacer! ¡Era buena la intención, pero le cortan el balón! ¡Atento este, güey! ¡Escapado a toda velocidad! ¡Ahí está, güey! ¡Te la alcancé a taponear, güey! ¡Verga, güey! ¡A mí no me gusta FIFA! ¡No sé por qué me emociona, güey, jugar FIFA contigo, güey! ¡Shh! ¡Sí, no me gusta! ¡Un portero carado! ¡Pinche Miranda, güey, carado! ¡Ah, Di María también es rápido, güey! ¡Wey, ve! ¡Dejas a mi pinche defensa hasta atrás, güey! ¡Ah, perro, güey! ¡Es que, güey, Messi es de las leyendas, güey! ¡Casi, cabrón! ¡Casi se clavaba! ¡Wey, Fernandinho, qué hiciste! ¡Una madre, güey! ¡Me espanté! ¡Dale, cabrón! ¡Dale, dale! ¡No, perro! ¡No, perro! ¡No, güey, güey! ¡Eso es un portero, listo! ¡Qué chingados hice! ¡Fui yo, güey! ¡No fue tu portero! ¡Moví la palanquita mucho! Porque quise que fuera corriada Y la movimos ¡Se acerquen! ¡Entro por puro por acto! ¡Aaah! ¡Te digo que fue más rápido! ¡Pinche Messi cagado, güey! ¡Es el único, güey! ¡Que se puede meter así, cabrón! ¡Ahí está! ¡Me encontraron! ¡Se viene el mal atento! ¡Wey, dispara, cabrón! ¡Ángel Di María! ¡Leo, Messi! ¡No, depe la guerra! ¡Gervina el contragolpe y segura los contrarios! ¡Están contentos! ¡Pero! ¡Para, cabrón! ¡No, güey! ¡Qué fue eso, chinga tu madre, güey! ¡Fuegos, güey! ¡No fue, güey! ¡No fue, güey! ¡Que cancelen, güey! ¡Ahí hubo trampa! ¡Ahí hubo algo raro! ¡Puede estar tranquilo, pero no se tiene... ¡Muy, mi portero se quedó parado como güey! ¡No fue, güey! ¡No fue, güey! ¡No fue, güey! ¡Ah, no sé! ¿Me viste cómo se quedó parado, güey? ¡Oh, pendejo! ¡Ahí es, pichos! ¡Te idiota! ¡Argentina abajo en la pisada gracias a ese gol! ¡Apenas en medio tiempo, güey! ¡A ti, que se viene contra aquí, Argentina! güey, me está la verga falta, 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 güey como no güey, bien que me pusiste el piecito, culo bien que me pusiste el piecito ya joder no la va a meter no la va a meter no la va a meter, güey al chile te recomiendo si voy a agarrar el ángulo bonito viste perro te sudó wey te sudó vuelve como agarró bonito el ángulo me faltó un poquito más y se alcanzó la curva completita para meterse mames cabrón ahí está me sí ya se lo mandaste a ese cabrón no le hice nada no sean puc y es que se quedaron todos paradas de que alis a ver no 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 es si no es tu me pinche neymar que ese vato se tira a chillar a mí no me digas que no puta madre córrele messi tú a chaparro wey y ya me estás alcanzando cabrón le corre wey le mete fierro wey de hecho en ultimate team de 2015 tengo a messi wey y a romanda que no me gusta si le metí al 15 wey aunque no le quiera si le metí tiempo al 15 wey si fíjate que la tecnología es modernísima y aparte tienes a lucas perro no mames jesús pásala cabrón no no siento para messi para messi para messi para messi para messi para messi no mames a por terazto No mames, me metí bien maldito, cabrón. Mira, aún suficiente tiempo para Messi, para Messi, güey. ¡Centro, centro! ¡Centro, centro, centro! ¡No mames, güey! ¡Métela, güey! ¡Métela! ¡No mames, Messi, güey! ¡No mames! ¡No, güey! ¡Se puso verga! Ya me está gustando FIFA. Ay, no mames, güey. Ve, güey, técnicamente sí me deberías que ir ganando, güey. ¡Ah, fall, güey! ¡No mames! Siete tiros hacia la portería, güey. Yo nomás llevo tres. Ah, verga, me voy a quitar dos que estén cansados. Yo voy a cambiar para meter a unos más rápidos, güey. Ok, ese no. Ese sí es más rápido que ese. Y pego con este. Vamos a meter... Este güey tiene cara de carismático. Vamos a meterlo por este chingueso, madre. Y a este. Hijo de regal, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, hizo un cambio al menos. Ya tengo a alguien más rápido. Este partido ya queríamos que arrancar con el complemento. Sí, la verdad es que hubo mucha emoción. La gente está contenta. No sé si también. Güey, no mames. Yo también estoy contento, güey. Pichu partido, güey. Hijo de puta, güey. Ya ves. Güey, qué chinga tu madre. Qué bueno. Qué mierda, güey. Qué sentino del culo, cabrón. Es que le disparé, no. O sea, ya la tenía picada. Para que le disparara. Porque no sé si ahorita viste antes. ¿Qué? No mames, ese tag, güey, cabrón. No, mames, la cagué, güey. Gabriel Jesus. Chis. Machirano. Lo están acorralando a Javier Machirano, pero hay salidas. Es. Lionel Messi. No, cabrón. ¿Qué dices, güey? Gabriel Jesus. Buena la entrada, la pelota que da ahí. Esto, muchachos, andan regalones hoy. Gabriel Jesus. No mames, cabrón. Tengo buena defensa, güey. Está eso, güey. No está. No, güey. Lo hubiera pateado con más fuerza. A la verga, güey. Me metiste en falta, eh, puto. Sí. Era Messi, güey. Ya sé, me cansó el viejito, güey. Ya no aguanto los partidos. Aquí puede haberlo compilado. No, güey. A la madre. No, por chinga tu madre, güey. Ah, shit. El travesaño iba adentro. Perro. Se mueve todavía el travesaño, Mario. Se mueve en la tribuna. En el tuitejo con el gol. Sí. A veces el travesaño es tu enemigo. Pero esta vez fue el aliado del que pateaba. Pegó en la parte de abajo del travesaño. Se metió. El Neymar lleva la pelota. Cuídate la, cabrón. Marcos Rocco. Ya mejor me la llevo tranquilo. Puta madre, güey. Ya te vas a poner de puta agresivo defendiendo, güey. Marcos Rocco. Franco Armani. Interceptado justo a tiempo. Y nombre, güey. La agarró con la izquierda. Güey, ¿por qué un portero tiró al jugador? Quizá por acá encuentre la oportunidad. Leo Messi. Leo sabe compartir pelotas, señores. Lelota para un gol. Mierda, güey. Gol, 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 gol. ¿Quién era? Él, güey, que acabó de meterlo. No sabe. Y vea, yo tampoco de quién sea, güey. Y bien, y bien, y guan. Bueno, desde Argentina, y ve fútbol, y es fan. Todavía hay partido, ¿eh? No lo den por muertos. No, señor, no hay que bajar nunca los brazos. Tres a dos en la pizarra vallas festival de gol. No, 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 no. Gabriel Mercado. Güey, ¿qué hizo, güey? Me empujaste, puto. Me empujó, me agarró la chichi. ¡Me agarró la chichi! Se están adueñando de la redonda. Leo Messi. No, puto. Ahí va, habilitado para definir. No, güey. Tención, pero les cortan el balón. Qué verga hice, güey. ¿Por qué la toquí para allá? No sé, pero qué bueno que no la toqué. Pinche túnel. Ese güey quiere tirarse. Ese güey quiere tirarse. ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Tío, mamá! ¡Wey! ¡China tu madre, papá! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es Marito. Eh, se la pensé pasar, pero dije yo, no, a ver si la hago, pero... Es como que ahora estaba yo el cabrón. ¡No, mamá! ¡Tú, pinche! ¡Ah! ¡Tú, pinche! Güey, ¿no tenías a B-K-D adentro? Se verá. Este está 4 a 2 y les aseguro que veremos. Bueno, yo no mal lo conozco porque este... No, ya... Ah, ese güey lo utilizaba para mi último team en el 16. Creo que si tiene... Bueno, en el 16, si bien recuerdo, si eres rápido, cabrón. Si bien recuerdo, si no, pues, al menos. ¡Y punto, güey! ¡Punto, güey! ¡Punto, punto, punto, ese es Roja, güey! ¡Roja, güey! Ya era mi segunda amarilla. ¡Ah, asumido mucho bien con esa entrada! Güey, güey, bien que le metiste a ese pobre viejito de Messi, güey. Quédate, güey. Mete el puto gol a ver si puedes. ¿Y si sí qué, puto? ¿Y si sí qué, güey? ¿Eh, eh? Mira, estoy jugando con 10 jugadores ya, güey. Debería que darte una ventaja suficiente. Güey, es mucho piche ahí. Perde el tiempo, güey. Ese narizón me cae bien, güey. Sí, María. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, me jalaste, cabrón. ¡Me corté, calé, puto! ¡Chinga tu madre, culo! Ya van a empezar a tramposo los piches brasileños como siempre, güey. ¡Chinga tu puta perra madre, güey! ¡Qué estás ciego, portero! ¡Estás bien, puto, ciego! ¡Ah, güey! Se aventó, güey. Mira. ¡Sí, güey, puto, pinche ciego, güey! ¡Eh, perro! ¡Ah, güey! ¡Qué lento el cabrón salió, güey! ¡Tres goles, marito! ¡Para mí el mejor gol al guardado de nuevo! ¡Chiciclub! 5-3, cabrón. ¡Puedo, pues ha sido más épico! ¡Puedo, pues ha sido más épico! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro, eh! ¡Chirano! ¡Higuaín! ¡Gabriel Mercado! ¡Avanza Argentina en el ataque! ¡Flow de nuevo,�! ¡Pumx, gabriel! ¡Pumx, gatora! ¡Pumx, gatora! ¡Ah! ¡Nooo! 3 minutos de tiempo agregado 3 minutos de tiempo agregado Ojo con esta que viene Brasil con todo Aplausos señores brillantes No chinga tu Güey este portero está de la virga Güey que traes cabrón La estamos parando chida Y ya chinga tu madre Te dije voy por el sexo Mira ni nada Es que el chida lo esperaba Calias Pensé que te ibas a perder Ya acabo Y ahí se acabo Shed güey no mames Buen partido eh Buen partido güey No me gusta fifa y lo disfrute Es que En el segundo tiempo me puse más tryhard Porque este Pues me ibas ganando en disparos Y que ya no mames O sea las estadísticas Supone que tú deberías que ir ganando Según yo Ahora si lo arreglé Y ya hebo que ir ganando El buen golazo O sea de De mes Bueno de que me tiré cabecito Hermoso güey Hermoso Bueno pues ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!